Para nosotros no pasa nunca, es difícil replanzar a un hijo tan bueno como fue Gustavo con toda la familia. Muy bueno, muy buena persona. A veces nos enojamos, nosotros somos muy católicos, que Dios siempre lleva a la gente buena en todos lados. La mamá hasta hoy no encuentra consuelo. Reemplazar a la Gusti es una cosa muy buena, gracias a Dios tenemos a los dos chicos casi con nosotros todos los días, y eso nos hace pasar un poquito los momentos malos que pasamos, aquella oportunidad. Lamentablemente tenemos que asistir a un acto de esta naturaleza, nos duele mucho hasta ahora, nos duele la pérdida de este hombre tan importante de la institución. Esa fecha, el 12 de julio del 2009, él había concurrido a un requerimiento policial ahí en el barrio 12 de Octubre, y la persona que estaba ahí lo recibe a balazos. Le efectuó dos disparos, le efectuó dos disparos que lo hirió gravemente, a pesar de que fue asistido el hombre, falleció momento después. Igual el personal, sus compañeros lo asistieron, por supuesto la persona, digamos, que lo hirió está detenida, ese mismo instante lo detuvieron, pero perdimos un hombre tan importante para la institución policial. Prácticamente es nuestro héroe, porque se brindó por la seguridad, y bueno, hoy estamos conmemorando el aniversario del fallecimiento de Gustavo Ramón Vini. Nosotros, el recuerdo que tenemos de él es vivo, como se mencionaba en la locución que hacían referencia a su persona, es con la alegría y la vitalidad, y siempre poniéndole buena onda a todo lo que nosotros compartimos, tres años de escuela, tres años de formación en el instituto, en donde hemos pasado un sinnúmero de vivencias, un sinnúmero de experiencias que quedan para siempre en nuestro recuerdo, y que hemos vivido con él, que hoy lo recordamos nosotros de esta manera. También, en forma, como integrante de la promoción, digo que es el precio más grande que puede entregar una persona, que es la vida, y en este caso él entregó la vida, cumpliendo su misión, cumpliendo con su trabajo, cumpliendo con su deber, que es el precio más caro que tuvo. Juramos dar la vida por la sociedad, por el trabajo, por el uniforme, por el vecino. Y bueno, en esta ocasión, le tocó al principal Gustavo Ramón Vini, y nosotros siempre, siempre, estamos predispuestos, o todo uniformado, la institución policial, está dispuesto hasta a dar la vida por su sociedad.